Hola, mi nombre es Adriano Serpa, tengo 24 años, quiero ser su edil de Riomar. ¿Por qué deben votar por mí? Porque Adriano Serpa es un joven empoderado por el deporte, empoderado por el medio ambiente y empoderado por la salud de nuestra localidad. Los invito a que este próximo 27 de octubre crean en Adriano, crean que Riomar no soy yo, Riomar somos todos. Los invito a que marquen en su tarjetón de edil, partido de la U, número 91. Gracias. ¡Gracias!